Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros información adicional sobre el tema del HeartBled que en esta ocasión muchos ya habréis escuchado hablar sobre ello yo os voy a explicar más o menos cómo funciona, qué ha ocurrido y qué debéis hacer, que eso es lo más importante así que os recomiendo ver este vídeo y también difundir la información de qué voy a dar en este vídeo o difundir el vídeo, como queráis, realmente es bastante importante para la gente que no entienda o que no comprenda lo que está leyendo por internet vamos a empezar explicando qué es el SSL, qué es el problema que ha habido el SSL, el OpenSSL, básicamente es el puerto seguro que se suele usar bueno, no es el puerto seguro, es el certificado, la codificación que se suele usar en las páginas web seguras que usan el puerto 443 para poder conectarse de forma cifrada, vale estas páginas que suelen ser la mayoría de las que conocemos habitualmente como pueden ser Steam, Facebook, Youtube, Google todas estas páginas van con esos cifrados para que el usuario pueda estar en modo seguro para que no puedan vulnerar su seguridad ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que ha habido un error que lleva este error bastante tiempo, aunque se ha detectado actualmente es un error que cualquier niño de 3 años podría haber visto, pero no se ha visto hasta ahora ¿En qué consiste el error? El error básicamente lo que hace es que tú cuando te conectas a un servidor seguro por un puerto 443 lo que hace es enviar el número de lo que pesa el paquete en este caso, por ejemplo, tú podrías enviar 5 bits y el servidor lo que te hace es devolver esos 5 bits ¿Cuál es el problema? Que el servidor no autentificaba si esos 5 bits eran los reales ¿Qué ocurría? Que si tú ponías en lugar de 5 bits, 50 bits lo que hacía el servidor es devolvértelo de todas formas entonces podías ver lo que había más codificado es decir, aparte de tu información podías ver la añadida que había siguiente es decir, si alguien se había conectado por el puerto seguro y estaba en RAM, significa que estaba después de ti básicamente tú podías coger esa información esto ha desatado el caos mundial y no es broma en muchas páginas de internet, entre ellas la más afectada por ejemplo, más importante ha sido Yahoo o Steam o los servidores de Amazon que en este caso incluye Minecraft que está dentro de los servidores de Amazon por lo tanto, se han visto afectados todos los datos que se iban llevando por la codificación eso incluye cuando tú te logueas en Minecraft ya que estaba dentro de los servidores de Amazon que se han visto comprometidos porque el protocolo no estaba actualizado por lo tanto, la recomendación actual ahora mismo si puedes, cámbiate la contraseña de Steam cámbiate la contraseña de Dropbox cámbiate la contraseña de... bueno, en este caso de Minecraft eso sí, las páginas que no estéis seguros yo os voy a dejar abajo un link en la descripción en la que podéis comprobar si la página está comprometida o no si sigue comprometido os recomiendo no entrar hasta que se solvente el problema e intentar buscar o llamar a las compañías para preguntar cuándo van a solventar el problema en cuanto a se solvente el problema lo que os recomiendo es cambiar la contraseña este problema ha sido a escala mundial nos está afectando a todos incluyéndome a mí, por supuesto en todos los servicios que usasen un puerto seguro que no estuviese actualizado en este caso Facebook, Twitter, YouTube, Google tenían la base de datos actualizada pero lo que sí que es verdad es que en el pasado sí que estaba eso abierto por lo tanto no sabemos tampoco si alguien en el pasado pudo llegar a ver eso de los usuarios que se conectaban igualmente la probabilidad de que hayan capturado tu contraseña es bastante baja aunque sí que existe es decir, podrían haberlo hecho pero el caso es que tampoco no se pondrían si encuentran mil millones de contraseñas no se pondrán a ver a ver si esa persona la conozco sino porque es bastante estúpido en definitiva ha sido uno de los fallos más grandes actualmente de la historia moderna de internet ya que un protocolo seguro perdón, un puerto seguro suele ser eso, seguro y si se vulnera la seguridad de eso pues se ve afectado la recomendación que también ha dado Moyan que es cambiar la contraseña por culpa de esto yo os he intentado explicar más o menos cómo funciona no voy a entrar en detalles por supuesto porque es bastante más complicado de lo que yo digo pero más que nada es eso podríamos decir que tú cuando envías el paquete lo vamos a hacer con lanas porque creo que es la mejor idea tú cuando pides lo que quieres ver tú lo que quieres ver es por ejemplo este bloque y el servidor pues tiene diferentes bloques que serían por ejemplo tu bloque está allí y después tienes el azul ¿qué pasa si tú en lugar de pedir solo un bloque pides dos? pues que se ven comprometidos estos dos aunque esto realmente no es tuyo la cosa es que en la RAM no se puede codificar por lo tanto el servidor te devuelve estos paquetes y tú realmente en lugar de tener el naranja tendrías el azul y el naranja aunque ya digo esta información no debería corresponderte a ti ahora mismo ya se ha solventado y se está arreglando y lo que hace es comprobar el servidor si la información es correcta y de esta manera no te envía información que no es tuya creo que el ejemplo de las lanas es bastante más sencillo de comprender pero bueno si no lo habéis comprendido hay muchísima información por internet simplemente avisar de que cambiéis vuestra contraseña que es en serio es muy importante que lo hagáis porque ha afectado a los servidores de Minecraft y por lo tanto puede estar en riesgo que os roben la cuenta en definitiva chicos espero que os haya gustado esta información extra le podéis dar a me gusta y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós aplausos aplausos